Hey que lo que mi gente soy yo Calasana y hoy le voy a traer un episodio de Latin Billboards pero antes de comenzar yo le voy a dar un shout out a Studio Square Records la verdadera gente con las verdaderas grabaciones ya tu sabes manito y encima de eso le voy a dar un shout out a Chinola Films el que estoy mostrando ahora mismo con todas las grabaciones en NYC le estoy hablando de grabaciones de video chidora, feo duro, de los más duros para que vaya sabiendo ahora viejito yo le voy a hablar de los Latin Billboards que para mi este año bajaron como dice en inglés se llama Accurate que bien, bien a un punto y seguro que estaban ahí lo dijeron como hablaron mencionaron la gente que de verdad estaban sonando el año pasado que se merecen esas nominaciones, esas menciones y voy a comenzar con la lista con 14 nominaciones Bad Bunny y Ozuna, los dos cada uno oye dime que no hablaron, nada más con la última que sacó Bad Bunny se la merece que es Six Rings oye, tu eres loco y después Ozuna que sacó Niburu bajé con 30 remakes que se juntó con Kiko el Cristo está loco después con 12 nominaciones versiones J Balvin y Dariyaki está loco esos tigres locos acabaron el año pasado nada más con la que tiró Dariyaki definitivamente con Sex y yo para mi loco Sex uno de los más duros ahora mismo aunque tu sabes estamos hablando de Dariyaki nada más hay que mencionarlo o sea que duro después Adelina quien con 11 nominaciones menciones Anuel AA eso lo merece hay que darse porque él viene este año más fuerte que nunca ya tu sabes mira Meducio le está enseñando a la gente que él puede hacer su música como es él no es esta vaina tu me entiendes es una vaina que ellos ellos llegaron como es este año los billboards vinieron bien heavy porque me ayudan la gente que hasta robé o ellos van a robar para algo porque eso si no leí las nominaciones yo sé que fue ayer que soltanto la noticia de oh fulano en el 2020 fulano 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 va a estar ahí fulano fulano está ahí lo que hicieron un buen trabajo ellos de los toda la gente que mencionaron tienen canciones los top top ten latino pero 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 yo para mí que carol tenían que darle tenían que darle más nominaciones 14 porque porque ya rompió barrera este año mira tusa número uno todavía manito arrasando mundial ok quedarse la chamaca mete mano y no voy a decir nada se lo mereció no el doble el novio de ella pero coño ya se mereció más de ahí carol ya está súper tratando mira esto porque ya bajó como esto bueno mi gente eso fue el episodio de dólares en vivo el 2020 de este año le di por la denominación para que vayan viendo que están haciendo su trabajo esa gente como son unos premios honestos la gente decidió eso eso es lo que me gustó no como logramos que hay que pagar 80 pesos y 800 dólares si eres pegado yo sé todo eso se llama ser honestos fíjate siganme de todos lados suscríbete a mi canal ahí abajo dale botoncito y a las notificaciones préndela que soy yo cara la música bacana y sígueme en todas las redes esto es lo que está sale no no